Atención porque aplica la vida Podría haber dejado que continuara la jugada Pero correctamente ha parado el juego Sacó la pierna y se llevó al rival Paco No parece que haya muchas dudas, es falta clara Se van a arrepentir todo el partido Por haber concebido esa falta tan cercana a la área ¡Ah! Ha sido una de las mejores opciones Pero en cuanto a Paco ¡Qué gol tan increíble! ¡Ah! 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 ¡Ah!